¡Suscríbete al canal! 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 anda y no me sale no me marca nada no me marca absolutamente nada bueno yo supongo que tendremos que entrar poner rumbo a algún sitio no sé a ver, ¿esto es verdad? aquí no vale mira quién hay aquí este se une a nosotros por eso os dije en el capítulo anterior que estuvierais adoro con este tío si pasaría algo si pasaría si pues ¿se dice quién? ¿me dice quién? ¿se dice quién? Júpas es una parte vital del equipo de Dark and Arc esto es bueno esto es genial Así que te abribe. Mmm, esto es tan bueno. Estos chicos son suerte de tener a mí como amigo. Sería bueno trabajar contigo. ¡Hey! ¿Qué fue eso? A la churri no le gusta. A los otros lo ha subernado todo, el cabrón. A ver a dónde vamos ahora. A ver si me dejan elegir mundo. Que quiero ya recuperar mi jaula de Inceptron esa. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? Eh, capitán, ¿qué pasa? Y voy a mirar fuera. Ese lagarto. Pues yo no sé, aquí me parece que salimos al principio del top. Afuera de la nave, vaya. Sí. Aquí no creo que sea. A ver dónde estará el capitán ese. Ah, mira. Oh, ¿qué pasa? Vale, tenemos que salir y entrar. Ya. Ya. Bueno, vamos a ver si vemos al capitán. Me parece que los ascensores van todos para el mismo sitio. Da igual este coja. Vale, cena. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ojalá. No hay nada. Hay nada. No hay nada, Jaster. No hay nada. Necesitamos en primera meta. si eres el verdadero este sospecha de que no soy la garra del desierto madre mía aquí celebran cuando el capitán se despierta el capitán está en la briga finalmente me encuentro Torgan Goa madre mía un pedazo de charraco Scalawags, ¿cómo son las cosas? supongo que estuve fuera un poco demasiado tiempo esta vez bueno, no puedes dormir para siempre es hora de salir y cumplir mi ambición entonces, ¿crees que encontremos el desierto? ¿estoy aquí? ¿estoy aquí? que feo, el hijo de puta macho, que gordo se ve que lo conoce Es muy fuerte. No hay manera. ¿Cómo podemos ser malo en esto? Sé lo que se ve como Desert Claw. Y este snot-nose-little-welt no se ve como Desert Claw. ¡Has traicionado a nosotros! ¡Buen grifo! Jaster, ¿es verdad? No, yo solo... Me he engañado a nadie, soy vosotros que me habéis incendido. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desesperado! ¡Túñale a este imposter y le desplazó! Papá, espera. Jaster no puede ser Desert Claw, pero es nuestro amigo. Por favor, papá, no lo pones. ¿Qué? Kisala, ¿por qué estás estirando a este héroe de gordo? ¡Claro, soy más fuerte que el garra del deserto ese! ¡Pringirá! No hay duda, será bueno tener a Jaster al final. ¡Estamos pregando a ti! ¡Oh, déjame quedarse en la crew, ¿ok? ¡Oh, ahora tú tienes que ponerlo en él! ¡Hm! ¡Qué tonto de malditos! ¡Captain! ¡No puedo oírmelo pensar! ¡Cantá! 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 Exactamente, ¿quién es el barco que crees que esto es? ¡Eres un montón de malditos nerviosos, bebés! ¡Jaster, ¿no? Bien, entonces, te daré otra oportunidad. ¡Vamos a ver si puedes demostrar tu utilidad! ¿Qué quieres que te haga una hamburguesa o algo? Sí, entiendo. ¿Qué es lo que me gustaría hacer, Capitán? Hmm... Pero antes de eso... ¡Todos tus perros! ¡Cantá! 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 ¡Y escucha bien! ¡Vamos a decirles de mis planos secretos, que te mantengo en la oscuridad hasta ahora! ¿Verdad, Capitán? Hmm... Bueno, debería ser divertidos. Entonces, ¿estás finalmente decirnos? Es bastante extraño no decirle a tu equipo la razón por su viaje. ¡Vamos, papá! ¡Suscríbete! Me pueda decirles. Es más fácil. Empezar tanto a ti. Es el planeta perdido... de Eden. No importa, no importa, no importa. ¿Cómo me gusta el arco de la vibrita? ¡Oh! ¡Lo he escuchado! de eso. Es una planetas fantástica que desapareció hace mucho tiempo. Sí, y dicen que tiene suficiente tránsito para permitir que nadie pueda regalar toda la galaxia. Sí, eso es lo que es. Y dicen que en ese planeta hay gente allí que vivía para siempre. No te dicen que realmente crees en todo ese hogwash, ¿verdad? Yo lo recuerdo ahora. Edén de repente desapareció de nuestra galaxia hace unos 10.000 años. Supongo que eran más avanzados que Zarad. Es la utopía que se ha hablado en legendas durante la galaxia. ¿Tienes ese viejo fairy tale? No puedes ser sincero. ¡Claro! Estoy muy sincero. ¡Feletti! Va a tomar una mierda de misión para poder encontrar el camino a Edén y en realidad hacerlo allí. Y por eso te pedí a tu que escuadar los mejores hunters. En otras palabras, vamos a retirar Edén de todos sus fríos. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que todos conocen sobre el registro de Geo. Es la galaxia principal de la galaxia, contiene cada tipo de tránsito. En cuanto a esto, Edén tiene un contigo indeniable a las grandes tablas. Las grandes tablas? Las tablas ancianas. Nos hemos estado buscando por ellos por años. Me entiendo ahora. Es por eso que has estado tan obsesionado con ellos. Si mi intuición es correcta, el secreto que abrirá el camino a Edén es escondido en las grandes tablas. Pero antes de llegar a Edén, tenemos que tener nuestras pequeñas manos en esas tablas primero. Según mis fuertes, una tabla anciana antigua fue excavada de una minera en Vedan, justo el otro día. En Vedan, ahí tenemos que ir. Tenemos condiciones. Esto es una de las tablas, pero es seguro que es necesario investigar. Las minas están controladas por la familia de Zax Morardi. Y no son muy agradables. Escucha, Juster. Te vas a ir a Vedan para descubrir si esa tabla es legítima. Ay, ay, Capitán. Esa es una de las buenas noticias, Juster. Fue un poco nerviosa por un segundo ahí. Ah, no, no. No es tan bien, ¿eh? No te viste. Algo especial de él. De todos los guerrillas que he visto en mi vida, esto es solo el segundo que me ha dado este sentir. el asiento se vaya me extraño no puede ni levantarse el pobre hombre no está gordo vale pues vamos a ir a un nuevo mundo a vedan que mundo más raro parece como industrial vamos a ver lo que encontramos por aquí quiero ir a una tienda eso sí so this is the damn over 40% of the galaxy's metal ore and minerals are mined here on the damn the vast resources available here make it one of the top mining planet looks kind of dark uh-huh the sun never rises in this mining sector this place is also known as the city of eternal night pretty romantic don't you think jester hombre contigo y con la churri dos a mi lado sí romántico so where do we start well we have to go to the mines if we want to check on this tablet most likely they only allow authorized people to enter we should start off by heading into town and try to find a way into the mines a ver viaje interplanetario vale ya podemos pasar ya podemos viajar entonces a todos los sitios que hagamos visitado no perfecto y es que vamos yo y la churri solo nadie viene con nosotros ahí va como salgo de aquí ah vale tenía que darle el botón tenemos una tienda justo ahí no hombre que lento va esto no hombre que lento va esto vale 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 esto es para equipar en el hueco que nos queda vamos a comprar uno uno de cada voy a comprar fuego electricidad y hielo de esto no tengo ninguno lo voy a comprar voy a comprar dos diamantes tengo uno va comprar el otro no tengo dos y nada vamos vamos a investigar mira un cofre No obligan a ir solo Vaya mierda Yo me quería llevar a dos churris Mira, más defensa Pues para ti Vale, ya está Pues mirad lo que os decía Eso es para equiparlo Aquí ¿Veis? Escudo Tengo estado de defensa de fuego Pues me voy a poner de electricidad Va Y otro para la churri Que tiene de hielo Y de electricidad También tiene Vale, pondremos el de fuego Vale, perfecto Vale, perfecto Militares... Militares... No, gracias Mira, un cofre Super CPU Oh, ya me acuerdo de los trenes Que coñazo de pantalla Los trenes son para viajar Vale, no hay nada Se podía subir ahí Capullo Se podía subir Y iba al otro lado ¿Cuándo vamos a ir ahí? ¿Cuándo vamos a ir ahí? A ver si hay algo Parece que no hay nada No hay nada Bueno, pues aquí no tenemos que hacer nada Tenemos que viajar con el tren Ahora para que no me deje subir Desde aquí Que va Que cabrones ¿A la estación de mina? Pues sí, vamos Vale Estamos en zona nueva Vamos a ir Para aquí Para ver si hay cofre O algo Por lo menos Para desbloquear El mapa No hay nada Ahora sí Venga Vámonos Ahí hay un cofrecito Llave de estrella Llave de estrella Me cago en tu prima Con la llave de estrella Vale, no hay nada No se ve nada Ni un cofre Ni nada Y lo tengo Vale Vámonos 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tiroxplora! ¡Uh! ¿No vendes nada? ¡No! Deberíamos colectar algunas informaciones primero. Una trampa... Que... Trampa del ladrón. Toma ya. La primera. Que bien. Hostia, eso es para Simón. Iba. Escena. ¿Yo qué quería guardar primero? ¿Qué es esa cosa tan fea? Parece Pinocho. ¿Es que puedes salir de esto? ¿Están los hombres Morarty? La costa está clara. ¡Ah! ¡Pero qué perversión! ¿Es toda una mezcla entre... ...entre Pinocho, un explorador... ...y Filet, tío? ...en los tablas antiguos... ...en los tablas antiguos que descubrieron en el minero. Espera un segundo. ¿Tienes aquí para eso también? ¡Oh! ... 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto no es bien! ¡Puerte! ¡Furton! ¡Ey! ¡Vosotros! ¿Estás en cahoots con ese viejo coote? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No me gusta esto. ¡Hey! ¡Vamos! ¿Cómo nos involucramos? Yo también tengo, ¿eh? ¡Toma! A ver eso del ángel, a ver qué hace. No sé si yo lo he visto. Vale. Vale, primero vamos a guardar. Ángela's bar, ¿eh? Bueno, ¿qué está haciendo...? ¿Qué hace Steve? No en todo, sea mi invitado. Marc, ¿qué es el espacio? ¡Es fantástico! Y totalmente diferente de lo que pensé. Es como las estrellas siguen siempre y siempre. Tengo que agradecerle a ti, y a Steve. ¡Tienes bien! Y la gran tabla. ¿Qué es eso? Es este gran tesoro. Con la gran tabla, puedes ir a este paradiso llamado Eden. Así que ahora estamos todos buscandolo. Eden, ¿eh? Quiero que lo podamos ver en persona. Te diré todo sobre eso. Estoy contento. Estoy esperando a ese marco. Solo dejadlo para mí. Dios mío. No puedo creer lo que estoy emocionada. Estoy en la escuela. Supongo que habréis imaginado lo que sucede. Es como si Steve, el alma del hijo del Dr. Pocaccio, viviera en Steve. Vamos a investigar. Espero que todo vaya bien. Hey, ¿podrías salvarlo? Un zombi. Cuidado, churri. Venga, va. Uy, ¿dónde me he metido? Hostia, ¿cuánto dinero dan? Mira, eso me gusta. Eh, me estoy comunicando. Pues es que no está. ¿Cómo sale esto? ¡Mierda! ¡Mierda! Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Vamos a tener problemas de pasar aquí. Aquí vienen. No, no, no. No, no. ¿Esto es todo lo que tienes? No, no. ¡Esto fue una caja! la quesada no la tengo muy bien equipada que digamos yo estoy rebuscando a ver si encuentro un tren a ver si encuentro algo útil hostia, pues si no había visto yo aquí un cofre si yo había visto un cofre juraría me han engañado así es como lo ha hecho venga ya que ya había visto un cofre, tío, ¿dónde está el cofre? hasta ahí joder espero que no me salga un bicho máscara maldita sé que no estoy yendo por el camino correcto pero quería explorar lo que no esperaba es que hubiera monstruos por la ciudad no 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 ahí va vale la pistola esa la pistola de las barreras esos enemigos tienen barrera en el capítulo anterior nos dieron una pistola para eliminar barrera yo le veo ahora el sentido a ver señor ¿qué haces aquí? mira, ha aparecido una tienda oh, qué bien mira ¿sabes qué? como tengo ahí para guardar voy a usar magia venga, hombre tengo una tienda y un sitio para guardar perfecto vale vamos a entrar a la tienda que me interesa mira, mira hay mira, un cofre ole diamante y ahí hay un tío que me va a enseñar algo he intentado crear una cosa y no lo he sabido antes sí sabía en la play 2 yo me acuerdo que me creaba yo mis cosas ahora no sé madre mía a ver a ver tampoco es tan caro a ver nivel 22 esto es de nivel 23 que se lo voy a comprar a ella sí o sí se va a quedar sin arma le voy a comprar un par un par 6.400 pues si es caro sí daga antiguas próximamente y no hay zapatos para ella como que agotado como que agotado si yo no he comprado nada madre mía para estos tíos hay un montón de cosas y para la quisala que es la que llevamos solo una cosa mira este usa lanzas inequipable vale porque esto es para el personaje que nos queda nos queda todavía un compañero por reclutar no sé si comprar la pistola esta no esta esta mejor por lo menos para tener algo para fusionar y y esto el muramaco este me llega para uno pues bueno bueno es y ahora voy a hacer una cosa vamos a fusionar las espadas de Jaster a ver nivel 20 y esta el nivel 22 y la que yo tenía que nivelar entonces 25 bueno de momento no voy a fusionar nada el antibarrera es que va bien no sé si quitármelo para cuando salgan bichos de eso a esta todavía le queda para subir sus cosas esas vámonos aquí no hay nada más no no lo que pasa es que haré menos daño con esta espada pero bueno ¿está pasando en el medio en el medio ¿está Ángela's bar ¿eh? Venga, usa eso, va Venga Oh, hemos conseguido un cacho carne Ternera de primera Madre mía, con el mapita ¿Qué pasa? Que yendo a dos me da miedo Que me maten I'll take you on Let's go No, 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 no Venga, hombre, la barrera fuera Esto no sé lo que hace Nos da defensa Ya está, hija mía, va a gastar todos los puntos En el combate Eh, ¿a dónde vamos? ¿Qué es eso? ¡Venga ya, hombre! ¡Bien! 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 las bestias atacan cerca del monumento y en todos lados te atacan vale vamos a ver si encontramos mira un cofre casi me lo paso por alto no lo hubiera visto a la vuelta caramelo duro vaya hombre joder anda que no tardo en matarlo recuperate quisala ya le doy yo venga que pasa me he caído me he caído peleando mira un cofrecito y esto que será que me parece que no tenía que haber usado esto aquí todavía e iba que no le hago daño uy que viaje le ha pegado que casi la mata cambio en mi equipo me voy a poner todo fuerte ay es la quisala bueno pues también se lo cambio y como veo yo cual es la más fuerte bueno esta se la he comprado seguro que son más fuertes y yo me voy a cambiar también mi equipo voy a poner esto lo más fuerte que tenga a ver la espada más fuerte era esta no o esta era esta y ya puedo usar el búho negro uy 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 la quisala uy la quisala Mierda, la aturdío No estoy preparado para luchar contra este monstruo todavía Mierda 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 Madre mía, que viajas que da Es que pega, de un viaje me quita la mitad de la vida, eh A ver si le quito vida con esto No, hombre, Kizala, no No No, hombre Venga, hombre Dime un despegue Estos chicos son demasiado altos Es Jaster Esto no es bueno No 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 Oh, no No Kizala Venga, va Venga, va ¿Cómo que voy a indicarlo muy bajo? Me cago en tu prima, hombre No 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 Ah, no, no, que tiene el efecto de la daga. No, esto no quería usarlo. Venga, va. Espérate, voy a hacer una cosa, que estoy viendo como la pistola no me está sirviendo. Eh, munea, solo se le hace daño dándole en el ojo ese. Voy a cambiarla por la que congela. No le ha hecho nada, mierda. Quisala me va a dejar tieso de pociones. Vaya, hombre. Y va y me da encima. O sea, yo a él no y él a mí sí. Ey, quisala, quisala, cúrate. Madre mía, tío. No, 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 no. Mierda, la quisala ésta. Mierda, la quisala ésta. Me cago en la madre que parió a la quisala. ¡Otra vez! Vaya, me he equivocado. Encima me algasto una poción. No, 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 no. Me he variado. off Venga, va, que podemos con él. Me va a dejar todo seco, eso sí. Esto no es bueno. Espero matarlo, vamos No puedo creerlo, no puedo creerlo No, me he equivocado Eso no vale para nada Si este no te causa ningún estado alterado No puedo perderlo ahora No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No tengo barra Corre, cárgate, Jaster Can't lose now Oh no, otra vez eso Ahí va Pero como ha matado Ven aquí Va, Kishala Que ya lo tenemos Cúrate Venga, va Que ya está Toma ya, cabrón Oh Madre mía Que combate, tío Bueno ¿Qué? ¿Te ha gustado, Kishala? Eh Soy fuerte, eh Asquerosa Metiéndome el lío siempre Venga Pues aquí ya está, ¿no? Ya lo hemos hecho todo Vamos a ver el mapa Vale, podemos ir por ahí abajo Nos ha dado un arma Pero Es para El compañero nuevo Que tendremos Mirad ¿Sabéis qué? Que no tengo ganas de Vengo de un super combate O sea que Dejadme tranquilo Y toma esto Para vosotros Venga ya, hombre Eso fue un sinch Ah, la pistola Me tengo que cambiar La pistola Que llevo la de hielo A ver Y la espada También me la tengo que cambiar ¿Cuál estaba subiendo? La antibarrera Venga Y a la Kishala ¿Qué le pongo? Esta estaba subiendo La Kishala Y las zapatillas ¿Cómo van? A ver Las tiene casi Un combate más Y ya Y se las cambie Lo que yo quiero es Que me deje llevar Otro jugador Más Ángela Bar Ángela Me pregunto ¿Dónde está? ¿Crees que voy a ir fácil? Venga, Kishala Habilidades Los cabrones Me atacan Cuando yo Los estoy atacando Vale Los zapatos Ya los tienes Se los cambio Nivel 8 Nivel 13 Pues esto Y vamos a seguir por aquí Es que esto es nuevo ¿Esto qué es? Basura Con cara sonriente Uy Esto no me gusta Nada Como nos salga Un bicho de esos Estamos apañados No, el bicho estará aquí Mira, un gato Miau, miau Vaya hombre ¿Crees que voy a ir fácil? Vaya hombre Vaya hombre Mierda Kishala La voy a controlar Macho Porque A ver No me fío Y ahora ya Si Ahora ya Me paso a mi Y voy a usar Un viento del desierto Venga hombre Ir a todas Frey Sparracón Es el final de eso Vale 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 Tres curaciones Vamos a tener problemas Pasando aquí No somos los únicos Que buscan el gran tableta ¿No? Mira Un tío que me enseña algo Vale Pero no se lo ha quitado eso Angela's Bar I wonder where it is Una tienda Vale Mira un perro Oh mierda Let's go Otra vez No quiero ver hombre Bosch Vaya perrete Venga Vamos a equiparnos Que es lo que tengo Al máximo La espada No A la pistola Bueno Vamos a equiparnos Una pistola Normal Esta No esta Hasta el máximo Esta Y la churri La daga ¿No? Nivel 15 Nivel 23 23 Y 22 Vale Vale Vamos a grabar Si mira 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 Por haber matado al ojo Por haber matado al ojo Y aquí tenemos a este Es como un esqueleto En una cueva Y esta en este planeta Vale Venga Y hay una tienda ¿Dónde está? Oye Y la tienda Oye Y la tienda Oh Que me están engañando La puerta está cerrada Cal y canto Ah Pues no se puede entrar Vale Pues tú te lo pierdes No te compro nada Cabulla Eh Kisala Usa algo Hija mía Va Esto mismo Venga Venga A ver Si subo esta espada Y puedo coger una fuerte Hay que revisar Cada rincón Donde puede haber Un cofre Usa el beso Que por lo menos Le daña todo Y lo deja Tantina Venga 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 ¿Por qué? Ya no Somos las únicas Dibes whichas de la ves ¿Estamos bien? Tienes que ver Hacen Tienes que ver Lo que vas a tener Tienes que ver Tienes que ver Es una oferta Tienes que ver Madre mía, ¿y esto sigue? Otro cofre Mucho cofre veo yo aquí Y no va a salir ningún monstruo cofre de esos Me extraña Mierda, han aparecido Mierdas de esos Me cago en la madre Que los parió, ahora me obligan a cambiar El arma ¿Cuál era esto? Ahora la voy a cambiar otra vez Porque Porque sí ¿Cuál la llevaba yo aquí para esta? El disparo de Calixto Venga, vamos Vamos a aprovechar El tiempecillo ese que está en la pantalla Así para que no salgan enemigos Para tener más recorrido, vaya ¿Qué es esto? Una bestia ha atacado a varias mujeres en la cercanía Eviten caminar solitario Oye, no será No mira salir la bestia esa, ¿no? Vaya hombre, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, Kisala No me da la gana de estar cambiando de arma, tío Viva ¿Esto dónde está? Muy raro en Tumblr Ah, está por la parte de arriba Vale Ya he visto Bueno, vamos a continuar por aquí Ya subiremos luego ¿Qué sitio más raro, tío? Bueno, parece Parece que no hay nada Yo que sé A ver Vaya hombre Gelatinosos de esos No, coño Tienen que parecer gelatinosos Asquerosos de esos Ay, mira, eso es un robot Venga, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Por este caminito Mira, hay un sitio Que podemos entrar ¿Esto qué es? Estación de Mina Sur Muy raro en Tumblr Que sitio La puerta está cerrada Vale, no nos dejan Ahí seguramente Que estará el monstruo Ese que tenemos Que cazar El otro No veo Si que están fuertotes Los mineros Esos, ¿no? Están todo cuadrados No me deje nada Mira, aquí tenemos Un cofre ¡Eh! Que sustomador Cabrón A ver Habilidades Usa Los tonos de pureza Para que no nos haga nada Y yo voy a usar El viento del desierto Para hacerle daño Mierda Quisala Que te Viola Usa algo Espada relámpago ¡Vamos! No, eso... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Khizala! ¡Mierda! La va a matar. La voy a pasar controlada porque si no, me la mata. ¡Mierda! ¡No puedo perder ahora! ¡No! Que si no, no me pilla experiencia. Lo podría matar tranquilamente yo solo, pero quiero que me pille experiencia. A ver, habilidades... ¡Algo, hija mía! ¡Mierda! ¡Madre mía! Sin pociones estoy ya. ¡Toma ya! Sin pociones estoy ya de las normales. De las otras tengo. Es que... ¿Cómo se nota que falta un personaje, eh? Se nota un montón. Ya que haces un amigo... ¿Tú crees que voy a ir fácil? Te voy a llevar. ¡Mierda! ¡Tengo que frente! ¡Ahora estamos hablando! ¡Sí! ¡Ah! 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 Y el tren este ¿Qué hace el tren? Ya me podría subir Pues mira, pues me he subido Venga, tren, sigue Llévame ¿Qué va? Ah, pues sí me lleva Sí me lleva Hasta más por saco Voy aquí montado, tío Ya que si lo llego, ¿sabes antes? Vale ¿Para dónde nos lleva? Vaya, ahí se para Pero no te pare Y se ha parado Vaya tela Vaya tela Mira, vamos al principio, ¿vale? Este capítulo lo estoy haciendo larguísimo Lo siento a los que no les gustan los capítulos largos Pero me entretenía Venga Venga Vamos a ir por aquí ¿Aquí qué hay? Otro túnel Otro túnel ¿A dónde lleva este túnel? Vale Vale, no lleva a ningún lado Perfecto No lleva a ningún lado Me cago en la madre Que lo parió Pues nada Pues nada A contemplar aquí el paisaje A ver qué hay Mira, un cofre Ven aquí No 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 A ver Kishala A ver qué va a usar Kishala Toma ya No son los únicos que buscan el gran tablet, ¿no? Ahí hay otro cofre. No ves, aquí para que te den un arma tienes que rezarle a los 20 dioses del Olimpo. Espero que todo se vaya bien. No, 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 no. Continuaremos un poquito más hasta hacer algo de historia. Que salga alguna cinemática o algo. Niño de acero. Eso fue un cinch. Mirad, por fin tenemos ya la espada Vamos a aprovechar A ver la espada Vale, todas al máximo Funcionaremos la que tenemos Con esta de nivel 20 Y seguramente nos saldrá Algo más fuerte que esto Pero para luego fusionarlo Objetos Hostia, no me acordaba yo de esto Delicestron ese Bueno, da igual Siguiente capítulo iremos a buscar al bicho ese Y donde está mi espada La que estoy usando Quiero fusionar Esta Nivel 20 Aquí Y esta Nivel 22 De nivel 31 Oh, que espadón Madre mía Que espadón Mirad que guapa está Y encima es más fuerte Que la otra que tengo Ángela es barra, ¿eh? Te voy a tomar Se ha curado ella Mira, me ha curado Hija puta Vamos ahí al grano Ah, mira Ya ha pasado algo aquí Ey, había dos cofres ahí Yo no lo había visto Mira quién son La madre y la hija Mira qué guapa es la hija Mira qué guapa es la hija Oye Hijo de puta ¿Cómo le hacéis eso A la pobre mujer y su hija? Vale, qué fea Pero ella no tiene la culpa ¿Por qué te haces eso a mi mamá? Está bien, Jir Yo solo he tripado Eso es todo Mamá Si el padre estuviera aquí Él pudo a esos malos Ya les pego yo Tranquila, niña Ahora voy a pegarle Si no, ahora Más adelante Ya veréis quién es el padre Yo lo dejo ahí Ok Ok Voy a probar, mamá Vaya Eh, dónde están los cofres Que había visto Oh, me han engañado Si se veían unos cofres Ah, están ahí Míralo Vaya Vaya, hombre Ah, tomás por culo Cuervo Voy a venir ahora A joder la marrana Tomá, hombre Ahí va, qué he hecho Yo no quería hacer esto Yo quería hacer lo otro Para matarlos de golpe Pero bueno Da igual A ver, mis cofres Ahí Vale Vale, y este no lo podremos abrir seguro Mira, llave de estrella Me cago en tu puta madre Vale, esto supongo que comunica con eso Y lo vamos a dejar Para más adelante Vamos a ir A la estrella Vamos a la estrella Vale, eso está chupado Mira Acaba sin recibir daño Mira Vale Curación Y no sé qué La ciruela está helada Pero algo así No sé Lo que ponía No me he fijado Sounds dangerous